Que bonito y hermoso caballo Hasta le brilla su pelo negro Que bonita su belleza negra Como dice un corrido de un verso Una espualla en Guadalajara De Jalisco se vino el potrillo El potrillo estaba descuidado Pero se le notaba lo fino Al Alberto lo mandó a comprar De California a Estados Unidos Se lo llevan para Nayarit De una estampa admirable y fina Se les puso el hermoso caballo Con cuidado, cariño y comida Y la estampa ha sentido venado Mucha gente ha querido comprarlo Pero no tiene precio mi cuato Así dice Adalberto al mirarlo Los antiguos dueños lo miraron De venderlo están arrepentidos Hoy lo tengo allá por Nayarit Pero pronto lo tendré conmigo A la rienda y bailando en las plazas Que se mire mi diablo bonito Un Juan Frisia a la raza del diablo Con su dueño muy bien lo arrendaron Beto Monte el orgulloso sueña Por mirar en sus lomos Eduardo Para hacerle un regalo a su hijo Adalberto compró ese caballo Al mirar su color tan bonito Que le puso el apodo del diablo Hay caballos que cuando potrillos Aunque sean finos se miran feos Eso le pasó a aquel potrillito Que sus dueños le vieron defectos Ahora sí que están arrepentidos De ver al diablo fino y perfecto Hoy los dueños en este caballo Tienen estampa y también belleza Por Prisian hermoso mi cuaco Así dice Adalberto Mesa Adalberto Mesa Adalberto Mesa Adalberto Mesa Adalberto Mesa